Muy buenas familia, hoy nos hemos ido al centro de Madrid a preguntar a la gente que opina sobre el sobre que Pablo Iglesias dice que le ha llegado con balas. Hemos preguntado que si se le ha escapado a correo, si ha sido un despiste, si se le ha pasado, si creen que el voto por correo es fiable. Pablo Iglesias pacta y apoya a las personas que han enviado balas a la nuca de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez. Yo no entiendo nada, no entiendo cómo una persona que no condena este terrorismo, que no condena a todas estas muertes, ni condena a las personas que lo han hecho, no entiendo tanta polémica con el sobre. Pablo, ¿por qué no condenas los atentados terroristas y lloriqueas por el sobre que dices que te han enviado? Este se ha recibido un sobre con balas, dice. ¿Qué le parece a usted? Me parece una aberración. No sé si lo habrá recibido, no me lo creo mucho, pero bueno. Pues no sé, es complicado, porque a mí me parece que lo tenían que haber detectado en correos. Me parece muy mal que reciba a cualquier persona sobre con balas, en general, sea quien sea. Si lo hubiera recibido, ¿crees que correo se ha despistado, si le ha pasado? Yo por las pruebas que hay no me fío mucho de lo que dicen de correos, porque la foto que hay parece que ponen 11 balas, no 3, 4 ni 3. Pues no, las cosas como son. Pues yo no me lo creo, yo no me lo creo con tantos controles que hay en el correo y toda esta cosa, pues yo no le doy crédito a eso. Mi origen es venezolano, conozco bien el tema de Venezuela y esto es una fotografía de el proceso y de todas las cosas que ellos hacen para implantar el comunismo extremo. Siempre nos amenaza el enemigo. Cada vez que hay una campaña electoral, ellos son los pobrecitos, que ellos no hacen nada y siempre son las víctimas. El voto por correo creo que sí es fiable. Puede ser que haya sido culpa de la empresa de correo, claro que sí, que no del trabajador. Apoya y defiende y pacta con los que han enviado balas a la nuca de personas como Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. Este es de ellos, este va con los buildus y con su agente esa. Entonces estos quieren hacer esto para guarrear el tema. Pero toda esta gente es mentira, todos son mentiraos. Estos recibieron balas sin sobres, es la diferencia que hay. Es gente que luchó por su país y estos son parásitos que viven de nuestro trabajo. La política que teníamos en los años 70, 80, era mucho mejor porque había políticos de los dos bandos que habían pasado muchísimo después de una guerra civil y se entendían. Ahora yo no entiendo esto, no entiendo nada. Los dos extremos que tenemos no los entiendo para nada. Pues muy mal, tendría que condenar a las personas que hacen daño a otras personas. Eso me parece un descaro, eso es un descaro. O sea, vuelvo al punto, los pobrecitos son ellos, las víctimas son ellos, cuando realmente son aliados y amigos de los que han asesinado a sangre fría. Si os ha gustado el reportaje, por favor, inscribíos, suscribíos, haced un bizumito, inscribíos al canal de Telegram y sobre todo, ama y haz lo que quieres. Hasta la semana que viene, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!